Estoy a punto de hablar sobre la mejor pareja jamás creada en un anime Bueno no, tal vez exagere un poquito Pero Naru Boys, Naru Girls, Manga de Bolutos ¿Cómo andan? Hoy, como bien vieron en el título del video Voy a defender a Naruhina Ese nombre que le pusieron que la verdad no me gusta y me da vergüenza ajena pronunciarlo Hiruto, Hiruto tiene que ser el nombre Así que lo voy a proponer vieja Hiruto a partir de ahora va a ser el shippeo entre Hinata Diosa y nuestro Naruh Boy Pero bueno, acá seguramente le voy a decir Naruhina O simplemente voy a decir Hinata y Naruto O voy a decir la pareja, no sé Me voy a referir de esa forma a la combinación entre Naruto y Hinata Así que sépanlo Y sí, como dije en el video la voy a defender loco Porque saben qué? Estoy harto que nosotros, los Hinatos Hashtag Hinatos Que seríamos los fans de Hinata obviamente Estemos tan relegados en esto de lo que es el fandom de Naruto, vieja O sea, sí, estamos casi en un 90% de acuerdo que a todos nos cae un poco mal Aunque sea Sakura Siempre hay esa cosa de que nos tiene que caer mal Porque bueno, ella es así Es su actitud lleva a eso Pero guacho, ¿qué les pasa con Hinata? ¿Cuál es su problema con esa mujer? Con esa buena mujer, con esa buena persona Con esa buena amiga Y que tiene un Byakugan ¿Cuál es su problema, viejo? O sea, ¿qué les hizo esa flaca? ¿Les irrita que sea tímida nada más? O sea, ser tímida no es igual que ser forra Como es Sakura Son dos cosas totalmente diferentes Y lo mismo pasa con esta pareja, guacho No sé por qué desprestigian tanto a Naruhina O como quieran llamarlo Por qué desprestigian tanto esta pareja Yo realmente no entiendo ¿Con quién querían que se quede Naruto? Las opciones eran muy limitadas O se quedaba con Sakura O se quedaba con Hinata Naruto desde el día 1 le gustó Sakura A Hinata desde el día 1 le gustó Naruto Sakura no le daba bola a Naruto Naruto no le daba bola a Hinata Ella era Sakura o Hinata Sakura que dijo A mí me gusta Sasuke Y... ¿Quién podría culparla? ¿A quién no le gusta Sasuke? Perfecto Otra relación Que esa es una relación más caca Pero ahora vamos a hablar de eso De última Y de otro lado tenés a Hinata La chica que siempre gustó de vos Amigos Eso pasa en la vida Pero al revés O sea, si sos hombre Obviamente A menos que seas un Sasuke de carne y hueso Seguramente Muchas veces Peleaste O sea, peleaste el sentido de Para conquistar a una chica Que nunca te dio bola O le tiraste a una chica Como Hey, hola Vamos a comer una hamburguesa Y te andan a mierda ¿Entendés? Obviamente pasa Y lo mismo pasa con Hinata acá O sea Yo no sé ¿Qué le ven lo descabellado? O lo apresurado De esta pareja Lo único que te puedo dar Como punto válido Es que no hubo tanto desarrollo Pero creo que sí Hubo O sea Hubo Pero no tanto Porque hay momentos claves En donde ya vemos Que a Naruto Le pasan cosas con Hinata O sea Ya mismo en lo de Pain Cuando Pain mata A Hinata Cuando Pain mata a Hinata ¿Ven cómo se pone Naruto? Yo les aseguro De que si eso Se lo hubiese hecho a Ten-Ten Naruto tal vez Si se hubiese enojado Pero no hubiese reaccionado Así Viejo Ahí Internamente Tiene que pasar algo Y todo esto explota Con la película The Last La cual reaccioné Hace un par de días Ya di mi opinión Y voy a hacer un video Al menos sobre esta película Y todo lo que pasa ahí Tal vez es cierto Esta película fue en un 70% 80% Para reafirmar más Esa relación Cosa que no pudieron hacer Calculo que en el manga Que no me lo leí Y en el anime Se vio Muy Pero muy poco Entonces dijimos Bueno En dos horas Hay que hacer algo Y tal vez No fue la mejor forma Pero ¿Qué esperaban? Que Naruto termine con Ten-Ten Que quede Con Con Tsunade Viejo Con una MILF O sea No entiendo ¿Qué esperaban? ¿Era Sakura O era Hinata? Ya sabemos que Sakura A Sakura Jamás Jamás le gustó a Naruto Jamás le gustó a Naruto Y jamás le va a gustar Siempre fue Ya sabemos Y va por ese lado A Hinata siempre le gustó a Naruto Y Naruto Se dio cuenta Que amaba a Hinata Que no la quería perder Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde O uno no valora lo que tiene Hasta que lo pierde En ese momento Cuando el chabón Se le empezó a chamullar a Hinata Vieron ese De pelo Ese de pelo blanco Ahí Hijo de la madre El padre De De Kaguya-sama ¿Viste? El chabón ahí Se metió en los recuerdos De Hinata En el corazón Se dio cuenta Que lo amaba Y bueno Algo cambió en él Guacho O usted pensá Que el amor Es tan lineal Me gusta Seamos novios No viejo Hay todo un trasfondo Pasan historias Pasan cosas Y ahí uno se va dando cuenta De sus verdaderos sentimientos Pero yo insisto No entiendo Por qué tanto odio Con Hinata Y tanto odio Con esta pareja Con Naruhina No No lo comprendo No entiendo Por qué Dicen que es forzada No sé De dónde salió Eso De que Esta pareja Es forzada ¿Qué pareja no es forzada En Naruto? Sakura Con Sasuke Forzada Naruto con Hinata Forzada ¿Qué otra pareja hay? Asuma con Kurenai ¿Qué Boludo? ¿Qué vimos? Una escena Que estaban Hablando Y nada más Y ya Ahí está Está bien Listo Genial Obito con Rin Forzada Rin nunca le dio pelota Ponele Y en el más allá Calculo que están juntos No sé Yo creo que las únicas Que yo conozco Dos parejas Que no son forzadas La única Es la de Shikamaru Con Temari Y son personajes secundarios Entonces no tendrían Por qué ser así tampoco Pero si se los vio Un par de veces Caminando juntos O tirándose Caminando juntos Pero nada más O sea Yo creo que el fuerte De Naruto No es explotar las parejas Lo mismo con Tsunade Y Shiraiya Tsunade tuvo un ex novio Tosa verga No sé qué A Shiraiya siempre le gustó Tsunade Y tuvieron un par de miraditas Ahí al final Y nada más Y todos queríamos Que fueran pareja Creo que la única La única pareja Que está justificada Al 100% Es la de Kuchina Y Minato Viejo Eso fue amor Desde los 5 años Quedó cautivada Por ese rubio Y él quedó cautivada Por ese Uzumaki De pelo rojo Y labrino sangriento Papá Pero como te digo No creo que haya Muchas parejas justificadas Seguramente se me pasaron Un montón O hay un montón Que van a surgir Y ojo Todas las que surjan Creo que ninguna Va a estar desarrollada Que digamos Es un tema De un fallo De la serie De Kichimoto Kichimoto De como se llame En general Del Wachine Entienden No creo que sea Tema de Hinata Y Naruto Pero yo estoy acá Para defenderlos Viejo Yo estoy acá Para defender A Hiruto A Naruhina Como sea Para mí es una buena pareja Hinata Es una gran persona Gran personaje Siempre quiso Naruto Siempre respetó a Naruto Siempre respetó A todo el mundo Sacrificó su vida Prácticamente Por Naruto Vieja Se la jugó Con nada más Y nadie menos Que Pain El dios del puto universo Sakura lo hizo Lo hizo Tenten Lo hizo Ot No Fue Hinata Se la plantó Con su biakugon Ahí Con su palma Y se la plantó Por amor Viejo Por amor Digan lo que quieran Yo acá me la banco Si ustedes Son como yo Si ustedes Son Hinatos Como yo No ya no me acuerdo Ni como me verga Dije Si sos fan de Hinata Como yo Si sos fan De la pareja De Naruto Y Hinata Por favor Quiero que comentes Este video Diciéndolo Estoy justificando Y justificando por qué Si sos hater De esta pareja Épica También comentame Tus razones Y decime Con quien tendría Que haber terminado Naruto O como ustedes Hubiesen desarrollado Mejor la historia Que todos estamos De acuerdo En que no estuvo Tan bien Desarrollada Pero Que me critiquen La pareja Está mal Hinata Es amor puro Es buena persona Es buen personaje No es principal Como Sakura Ahí está la diferencia Principal Secundario ¿Entienden? Uno tiene Hinata tiene el Byakugan Viejo Tiene el Byakugan Muchas cosas tiene O sea Tiene muchos aspectos Positivos Hinata Mucho más Que cualquier otra mujer Tal vez Conan Es un poco mejor Tal vez Tsunade Pero Hinata Está ahí también Y da pelea Y yo Banco mucho Esta pareja Ya tuvieron Un retoño Ya tuvieron ahí A un Boruto Según vi al final De The Last Tuvieron a una Pendeja que se llamaba Hiwamari Algo así Así que Espero lo mejor Para ellos Y lo vamos a ir viendo En Naruto Y en lo que queda De Naruto Shippo En las novelas Y toda esa cosa Pero nada Amigos Hasta acá El video de hoy Descargándome Hablando un poco Con ustedes Sobre Naruhina Sobre Esta pareja Como les dije Quiero que me pongan En sus comentarios Que pareja No fue tan forzada Otra pareja Que no fue forzada Fue la de Conan y Yajiko Se conocen de chiquito Hubo una escena De romance ahí Ojo Eso también estuvo bien Pero después No hay mucho más Para rescatar Como les dije Quiero que me pongan En los comentarios Cuáles son sus parejas Favoritas Cuáles parejas Odian Y qué opinan En sí Sobre el Naruhina ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? Naruto tendría que haber Terminado con Sakura Con otra chica Con Sasuke Pónganlo En los comentarios Y si les gustó Este video del día de hoy Por favor Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos ¡Gracias por ver el video!